Vean lo que decís y lo sostengo. Sabíamos que iba a ser un torneo muy complicado para nosotros en muchos aspectos y nada, haber llegado a esta instancia con un gran equipo como es Cruz Azul, sabíamos que iba a ser muy complicada esta parte final y demás. Nada, me deja simplemente agradecido con los chicos y orgulloso de ese plantel. Porque pese a todas las vicisitudes, no solamente le competimos a los grandes, sino nos volvimos a meter a una liguilla después de un tiempo. Claro que lo que hoy duele, no es... nadie se va contento. Uno siempre aspira a algo más. Se habían manejado el partido, se habían controlado más o menos las situaciones en el primer tiempo, ellos tuvieron la suya, nosotros las nuestras. Esporádicamente en el segundo las tuvimos los dos. Un partido muy peleado, muy digno de liguilla. Creo que podemos decir que sí, enfrentamos a un... En los últimos dos torneos hizo muchos puntos. Muchos partidos ganados, buena consistencia. Me parece que iba a ser difícil. Pero bueno, como te dije recién, me deja tranquilo esto. Sabemos bien qué prosigue y qué procede. Y nosotros tenemos que seguir enfocados. Un fracaso no esté, porque así lo van a poner, y a mí no me da miedo esa palabra. Va a ser un nuevo comienzo. Se lo acabo de decir a los chicos y más fuertes, más seguros. Seguramente podremos apuntalar algunas cosas con la directiva y volver a tener un torneo más competitivo, si se puede, el que entra. Los chicos entregaron todo. Soy un tipo orgulloso de tener este plantel. Le di las gracias terminando, si hablamos, agradecimos. Y es real lo que digo, no es de boca para afuera, porque hicieron un gran esfuerzo, soportaron varias cosas. Es un equipo que viene lastimado desde el pasado, no desde ahora. Tuvimos un momento de incertidumbre, un bajoncito en el torneo que no pudimos mantenernos donde queríamos, pero el equipo no bajaba de la posición 8 hasta el último partido. Y eso se debió a un gran trabajo de ellos, a un esfuerzo de ellos, a la entrega de ellos. No puedo hablar de mi trabajo, hablo de mi cuerpo técnico y de ellos, a los chicos, creo que hicieron un buen torneo. Yo me siento tranquilo porque sé que dieron lo que tenían y a veces te toca bailar con la mafea, como dicen ahí en el largote. Pero así es, así es. Y el fútbol tiene estas cosas. Situaciones que nada, te ponen en cierto plano adverso y hay que ganarle a eso también. Entonces yo creo que es una buena preparación, fue un buen ejercicio, fue un buen torneo como para encarar el que viene de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.